Su paz social también es que los trenes de Rudolías no funcionen. Hace 40 años, Rudolías, Renfe, se llamaba Rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados. Hoy se llama igual en Cataluña, porque funciona igual que antes. Mientras la ministra y el presidente de Renfe hacen una competición de arrogancia y de inutilidad. Mucha gente se juega cada día al trabajo por este servicio pésimo.